Bienvenido a Blogarte Plus. Te presento, Meta Destilería, el edificio virtual diseñado por la firma de arquitectura mexicana, Rojkinda Arquitectos, para la empresa licorera José Cuervo. El edificio virtual ya opera en Decentraland, que es un mundo virtual con diferentes ciudades, y actualmente tiene una población de más de 800 mil usuarios, se venden parcelas por más de 200 mil dólares, aunque su moneda de circulación es la criptomoneda. Este es el primer proyecto de arquitectura conocido que opera completamente en realidad aumentada, y según sus inversionistas, lo que buscan es que sea un lugar para encuentro económico, donde puedan mostrar sus productos de manera universal a toda hora del día. La forma de la estructura está inspirada en las raíces del agave, que es un núcleo vegetal que al verlo crea la sensación de protección y consolidación. Si deseas ampliar la información sobre Meta Destilería, o conocer más sobre Decentraland, te invito a visitar BlogArtePlus.